Señor, Señor, mil de Dios me cuento oración, quiero llevarte mi canción, oh Dios, Jesús Redentor. Señor, Señor, mil de Dios me cuento oración, quiero llevarte mi canción, oh Dios, Jesús Redentor. Señor, escucha, Señor, esta oración nacida desde el fondo de mi ser, y permite, Señor, que pueda ser motivo para tu compasión. Señor, Señor, mil de Dios me cuento oración, quiero llevarte mi canción, oh Dios, Jesús Redentor. Señor, Señor, mil de Dios me cuento oración, quiero llevarte mi canción, oh Dios, Jesús Redentor. Esta oración es ofrecida por todo el mundo por su salvación, danos tu luz y tu perdón, condúcenos por esta vida. Señor, Señor, mil de Dios me cuento oración, quiero llevarte mi canción, oh Dios, Jesús Redentor. Señor, 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 mil de Dios me cuento oración, quiero llevarte mi canción, oh Dios, Jesús Redentor. Oh Dios, Jesús Redentor.